¿Qué es la economía de la economía? Bolivia ocupó en el 2016 el puesto 147 en facilidades para hacer negocios, en el 2016 ocupa el puesto 149. Las economías se clasifican respecto a las facilidades para hacer negocios. Una clasificación elevada indica un entorno regulatorio más favorable para la creación y operación de una empresa local. El índice de facilidad para hacer negocios es un índice creado por el Grupo del Banco Mundial. La clasificación de los más altos índices indican el mejor, generalmente más simple, las regulaciones para las empresas y mayor protección de los derechos de propiedad. La investigación empírica financiada por el Banco Mundial para justificar su trabajo pretende mostrar que el efecto de la mejora de estas normas en el crecimiento económico es fuerte. En el cuadro se puede apreciar la ubicación de Bolivia. El objetivo de Doing Business es medir el impacto de las regulaciones en las empresas pequeñas y medianas empresas locales. El enfoque es hacia el empresariado local, hacia el sector privado local. Eso no quita que pueda ser usado como un instrumento para evaluar un mercado a la hora de decir si una empresa extranjera quiere invertir o no. Lo que hacemos es usar un set de indicadores, 11 indicadores en total, que analizan diferentes componentes del ciclo de vida de una empresa. Vamos desde la creación de la empresa hasta su disolución, pasando por diferentes actividades que un empresario va a tener que lidiar durante su actividad comercial, como pagar los impuestos, contratar personas, adquirir terrenos, adquirir financiación. Bolivia ocupó en el 2016 el puesto 176 en apertura de un negocio. En el 2017 ocupa el puesto 177 el informe Doing Business registra todos los procedimientos que se requieren oficialmente o que se realizan en la práctica para que un empresario pueda abrir y operar formalmente una empresa industrial o comercial, así como el tiempo y el costo asociado a estos procedimientos y el requisito de capital mínimo pagado. Estos procedimientos incluyen todos aquellos procesos que deben realizar los empresarios tanto para poder obtener todas las licencias y permisos necesarios, como para realizar cualquier notificación, comprobación o inscripción ante las autoridades correspondientes, que se exija respecto de la empresa y sus empleados. Entonces este tema mide el número de procedimientos, tiempo y costo para constituir y poner formalmente en funcionamiento una pequeña y mediana empresa de responsabilidad limitada. Para poder analizar y comparar los datos de economías, Doing Business se basa en un negocio estandarizado que es 100% de propiedad de empresarios locales, cuenta con un capital inicial equivalente a 10 veces el ingreso per cápita de la economía en cuestión, desarrolla actividades industriales y comerciales generales y emplea entre 10 y 50 personas dentro del primer mes de operaciones. En el cuadro se puede apreciar la ubicación de Bolivia. Bolivia ocupó en el 2016 el puesto 142 en gestión de permisos de construcción. En el 2017 ocupa el puesto 152 Doing Business registra todos los procedimientos requeridos para que una empresa del sector de la construcción pueda construir un almacén, así como el tiempo y costo asociado a cada uno de estos. Adicionalmente, Doing Business mide el índice de control de calidad de la construcción, el cual evalúa la calidad de los reglamentos de construcción, la fortaleza del control de calidad y mecanismos de seguridad, los regímenes de responsabilidad legal y de seguros, y los requisitos de certificación profesional. La información es recogida a través de un cuestionario que se envía a expertos en la concesión de licencias de construcción, incluyendo arquitectos, ingenieros civiles, abogados especializados en temas de construcción, empresas de construcción, empresas de servicios públicos y funcionarios públicos que se ocupan de las normas de construcción, incluyendo las aprobaciones, la expedición de permisos y las inspecciones. Este tema entonces mide los procedimientos, tiempo y costo necesarios para construir un nuevo almacén incluyendo la obtención de licencias y permisos aplicables, la presentación de las notificaciones necesarias, la solicitud y recepción de las inspecciones requeridas, y la obtención de las conexiones a los servicios de agua y drenaje. Adicionalmente, el índice de control de la calidad de la construcción evalúa la calidad de las regulaciones en materia de construcción, la fortaleza de los mecanismos de calidad y seguridad, los regímenes de responsabilidad legal y pólizas de seguros, y los requerimientos profesionales en materia de certificación. En el cuadro se puede apreciar la ubicación de Bolivia. Bolivia ocupó en el 2016 el puesto 186 en pago de impuestos. En el 2017 ocupa el puesto 186 el informe Doing Business registra los impuestos y contribuciones obligatorias que una empresa de tamaño medio debe pagar en un determinado año, y también mide la carga administrativa asociada con el pago de impuestos y contribuciones, así como el cumplimiento de los procedimientos posteriores a la declaración de impuestos. Entre los impuestos y las contribuciones que se analizan se incluye el impuesto sobre las ganancias o el impuesto sobre los ingresos de las empresas, las contribuciones a la seguridad social e impuestos laborales correspondientes al empleador, los impuestos sobre la propiedad, sobre la transmisión de la propiedad, sobre los dividendos, sobre las ganancias de capital y sobre las transacciones financieras, así como los impuestos de recolección de residuos, de vehículos y de circulación, y otros. Impuestos o tasas de menor cuantía. Este indicador analiza los impuestos y contribuciones obligatorias que una mediana empresa debe abonar o retener en un ejercicio determinado, y mide también la carga administrativa que supone el pago de impuestos y los procesos posteriores a la declaración lo que ocurre después de que la empresa pague impuestos como la devolución de impuestos, auditorías fiscales y recursos fiscales administrativos. En el cuadro se puede apreciar la ubicación de Bolivia. Bolivia ocupó en el 2016 el puesto 127 en obtención de crédito. En el 2017 ocupa el puesto 133. El informe Doing Business mide los derechos legales de los acreedores y deudores respecto de las transacciones garantizadas a través de un grupo de indicadores, así como la difusión de información crediticia a través de otro grupo de indicadores. El primer grupo de indicadores mide en qué medida ciertas características que facilitan los préstamos existen dentro de las leyes vigentes sobre garantías mobiliarias y quiebra. El segundo grupo mide la cobertura, alcance, calidad y accesibilidad de la información crediticia disponible a través de los proveedores de servicios de información crediticia, tales como burós de crédito o registros de crédito. La clasificación en la facilidad de obtención de crédito se determina al ordenar la puntuación de la distancia a la frontera de cada economía. Esta es el resultado de la suma del índice de fortaleza de los derechos legales y el índice de alcance de la información crediticia. Este tema tiene dos focos de atención, la fortaleza de los sistemas de información crediticia y la eficacia de las leyes sobre garantías y quiebras para facilitar los préstamos en el cuadro se puede apreciar la ubicación de Bolivia. Bueno, pues en nuestro Descifrando, el más reciente informe del Doing Business 2016, esta clasificación en la que precisamente los países mejor clasificados se encuentran México en el lugar 38, 50 el lugar que ocupa Perú y 54 en el caso de Colombia. Si hablamos de grandes economías de la región, bueno, Argentina que ocupa el lugar 121, pero antes se encuentra Brasil en el lugar 116 y también Costa Rica en el número 58 en este reporte. Las notas más bajas las tienen Uruguay que está en el lugar 92 en esto que es la facilidad de hacer negocios, Bolivia en el 157 y Venezuela que se ubica en el lugar 186.